Tengo todo lo que quieren las guachas, no, mentira, era, tengo el golf que quieren las guachas, sí, momia, sí, vamos a meterle cumbia a este auto porque si no lo termino, ustedes me van a venir a linchar, así, de la cadena de la cortina me van a agarrar, mirá, pero estoy contento, uy, 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 ¿qué pasa con el pelito de este papi? ¿Epa? No, no, es de la gorra, no se asusten. Estoy contento porque estoy consiguiendo todas las cosas que quiero para el auto, o sea, me faltaría ahora en este momento una sola para que el combo magistral quede, pero va todo encaminado. Tengo las llantas, tengo los adaptadores, tengo el auto, lo tengo ustedes y ahora tengo esto que yo quería conseguirlo y vos vas a decir, ¿y esto qué corno es? Tanta emoción por este plastiquito. Sí, papi, este plastiquito es la nota de la trompa. Vos vas a decir, ¿y esto para qué es? Este plástico me lo hizo uno de ustedes, un seguidor, se lo voy a dejar acá abajo para que lo vayan a seguir y cuando lo vean terminado le agradezcan este detalle. ¿Por qué? Esto va, se lo voy a mostrar ahora después. Ahora ya está listo, está hecho en 3D, ya está listo para darle primer, ya le pegué una lijada, lo masillé un poquito, ahí esos gris que ven, es masilla para plástico, ahora un poquito de adherente y aprovecho que tengo que dar unas cosas primer en el taller, así ya los dejo listos. Eso va a poder tener paragolpes, pero vamos paso a paso, no se apuren, porque esto, esto, viene lento pero viene así, vamos a hacer un quilombo cuando esté terminado. Se van a pelear entre ustedes a ver quién se lleva el auto, mirá lo que te digo. Pero bueno, ya lo tengo listo, así que me voy a poner a darle primer, así puedo seguir mostrándole cómo está el auto, en qué estado está y todo lo que le hice. Así que no adelanten, suscríbete mejor, dale. Y sí, ustedes me pidieron que las querían de color carrocería, así que no las vamos a dejar negra. Le vamos a dar el toque distintivo al auto, otro detalle más que hago a pedido de ustedes, ya las tengo listas, ya las empapelé todas para que la cerradura de atrás, o sea, todo lo que lleva atrás, que no sé cómo se llama, quede empapelado y no se manche nada. Ya las elijé todas con 320, ahora les voy a dar primer, porque un dato para que tengan en cuenta es que el color del auto lleva una base gris bien clara, para que el color no se distorsione. ¿Vieron que a veces hacemos los colores y yo me quedo mal? Bueno, cuando los colores te los reformula, cuando los hacen en la pinturería o los que tienen máquinas de colores, el mismo sistema te dice qué color de primer tenés que usar, si claro, oscuro, qué base. O sea, sí, vas a putear ahora, vos decís, loco, yo compré un montón de colores en la pinturería y nunca me lo dijeron. No, a mí tampoco, pero bueno, ahora soy el momia, me lo dicen, ¿me entendés? O sea, es como que pagué derecho de piso. Entonces, si yo esto lo pinto arriba, que podría tranquilamente, ahí como está preparado, lo podría pintar, es muy probable que el color no quede igual por la base, ¿está? Por el reflejo, para que lo tengan en cuenta. Así que ahora les voy a dar primer, así adelantamos otra cosa más y seguimos con el auto. Otra cosa que me estaba olvidando, la parrillita, momia, mirá, ya no es más negra. Ya le di todo adherente, primer, así que esto está para lijar y pintar. Ya tenemos casi la trompa lista, tenemos paragolpes, que los paragolpes los tengo ahí arriba, porque no quiero mostrar algunas cosas. Ahí está el trasero, ahí está el delantero, ¿ven? Listo los dos. Ya tenemos esto y ahora les voy a mostrar una perlita más, para que vean que acá nada queda al azar. Bueno, esta es una de las llantas, porque tengo cinco, ¿ven? Una, dos, tres, cuatro, cinco, pero esa no va, esa la tengo que devolver. Pero, acá, les voy a mostrar, sí, andaba con los equipos de Turismo Carretera el tipo antes. ¿Se acuerdan que estaban todas sucias? Mirá cómo quedaron adentro. Y eso que, pará, calate cómo quedaron adentro, y no sé si ve para abajo. Fijate cómo quedaron para abajo, mirá, para que toque. O sea, las hice limpiar todas a vapor. Se las llevé a la misma persona que, ¿ven? Las cuatro. Ahí está, les saqué el centro, porque acá va a ir otro centro que lo mandé a hacer y todavía no me lo dieron. Pero, mirá cómo quedaron. Calate esto. No, no. Nueva, amor, me quedaron. Saqué de pintar esto, porque si tenía que pintar esta llanta, me moría. ¿Ven? Tiene una línea ahí. Acá tiene una línea. Y la tapa tiene... ¿Dónde está la flecha? Acá. Tiene una flechita, ¿la ven ahí? Entonces, esa coincide ahí. Y queda trabada. Por si alguno se las quiere afanar, ¿viste? Para que sepan cómo va. Pero mirá cómo quedaron las llantas. Las cuatro me las lavó Facu. Por dentro, todas con vapor. Me las enceró. Así que ya están listas para armar. Na, 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 na. Esto con los pasarruedas limpio. Todo pintadito, brilloso. El auto, ¿sabés cómo van a quedar estas llantas? Una bomba. Voy a aprovechar a mostrarles. Estamos en la oficina y tengo poco... Poca luz, por eso uso el flash. Voy a mostrarles en esta. Porque... Che, Julio, todo bien, ¿no? Le vas a poner estas llantas tan re lindas. Porque algunos no saben y por eso lo voy a explicar. Estas llantas son cinco agujeros. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y el Golf tiene cuatro. Y no coinciden. Bueno, para que las llantas coincidan, mandé a hacer estos adaptadores. ¿Está? Acá hay uno. Y acá hay dos. Esto... Se los voy a mostrar así, así lo ven mejor. ¿Ven que son de dos medidas? Este es más ancho que este. Lo que no entiendo es por qué se está oxidando cuando me dijeron que eran de aluminio. ¿Viste? Es como que siento que me han empomado. Pero bueno, eso que queda entre nosotros. Ya fue. Lo importante es que ya los tenemos y las llantas las puedo poner. Este, o sea, este, va atrás. ¿Para qué lo hice más ancho? Son cinco milímetros más ancho que este. Este es de 20, creo. Y ese de 15. O este de 20 y este de 25. No me acuerdo. La verdad que ya no me acuerdo. Pero, la idea es armarlo medio stands, medio europeo. Y que la llanta de atrás sobresalga o quede mejor al ras de la línea del guardabarro. ¿Se entiende? Y si no lo entendés, vos esperá que cuando yo te lo muestre esto explota. Entonces, por eso hice uno más ancho. Y el otro para adelante más fino. Cosa de cuando la rueda no sobresalga, así no engancha estando bajito con el guardabarro ni nada. Me van a decir ahora, está bien, Julio. Re bien, loco, lo que hiciste. Pero tiene tres. Sí, pero con tres no pasa nada, momia, la rueda no se sale. Esto queda agarrado así, de acá. A lo que sería la masa del auto. Y la llanta. ¿Ven? Esto va al revés, puesto así. Para que lo entiendan. Del lado de abajo iría. Pero bueno, ya tenemos todo, todo, todo. Falta que me den las cuatro gomas. Allí armo las llantas. Más, ¿ven cómo? Miren la mugre que tenía. Esta no tiene tanta mugre. En comparación. Pero veá cómo está esto adentro. Mirá ahí. Y mirá esto. Ahora van a ver la diferencia. Mirá. ¡Mamá! Pero bueno, quería aprovechar a mostrarles esto también. Así vamos haciendo un pareo de todo lo que tengo. Y ahora les damos otra cosa más. Y sí, tenemos otra cosa más. Mirá. ¿Se acuerdan que las ópticas estaban feas, estaban amarillas, una de cada tono? Bueno. Y tenía roto esto. Yo les conté que esto estaba todo quemado. Porque le pusieron una lámpara que no va. Bueno. Dos ópticas, tutuca, cero bala, para que ilumines todos los caminos a los que quieras ir a pasear. Me salieron un dolor. Mejor, mejor no voy a decir la palabra, pero me salieron un lindo billete las dos ópticas. No se imaginan. Pero bueno. Las ópticas van a ir con Criled. Ahora les voy a dejar acá, si le agradecemos también, a quien se copó con el proyecto. Y nos va a estar regalando el Criled para las dos ópticas. Así cuando vos venís, los podés dejar bien ciego a todos. Que digan, ah, ahí viene que se ganó el Golf del Momia. Sí, que te reconozcan. Por eso va con Criled. Parita mágica. Esta haces así. Sí, haces así. Ah, no. Tengo que hacerlo adentro, a ver. Vamos a mezclar, vamos a mezclar a ver qué sale de esto. Si es un auto que tengo que pintar ahora. ¿O qué? ¿O qué cazos es? Ah, esto tengo que mezclarlo tres días seguidos para poder mostrárselo, loco. Encima estar mirando la pantalla y no poder ver a ver si le erro o no le erro. No es fácil, Momia. Mirá, mirá. Mirá. Agüita a la boca, papi. Upa. Cada vez más cerca estamos, cada vez más cerca. Sí, hay que mezclar bien. Hay que dedicarle tiempo a la vueltereta. No es cuestión de dos vueltitas y ya está. Siempre, más allá de que estén apurados ahora por querer ver el video, siempre mezclen bien, 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 contra las paredes de todos lados, porque los pigmentos quedan y hay que revolver bien para que el color esté bien, bien, pero bien mezcladito, papi. Mirá, sin diluir, espeso. Un litrito. Un litro me tiene que alcanzar y si no me alcanza, pediremos más. Estuve casi dos horas en la pinturería tratando de que me hagan el color y quede como yo quería y lo logramos, por suerte. Bueno, pero no me mostré más el color, loco. No lo quiero ver más en la lata, lo quiero ver en el auto, me lo quiero llevar. ¿Qué carajos me está dando vueltas revolviendo y revolviendo? Mostrame el auto. Pará, emoción. Pará, todo a su tiempo. Déjenme disfrutar estos momentos, que después lo único que me va a quedar para disfrutar va a ser una foto de cuando se lleve en el auto, nada más. Entiendan que este es mi momento de gloria. Estos son mis últimos momentos de cariño al auto. Mirá, vamos a verlo mejor. A ver, mirá. ¡Qué lindo color, papi! Bueno, como verán, no se pueden quejar. Tenemos casi todo, es más. No las tengo acá, pero mañana las tengo que ir a buscar. Ya compré las cuatro cubiertas 185, 55, 15. Es la medida que le voy a estar poniendo al auto. Son Pirelli, si no me equivoco. Mañana las tengo que ir a buscar. Que si no, con gusto, se las hubiese mostrado armadas, porque ya las quiero ver armadas en el auto. Pero bueno, por tiempo no pude ir. Y recién mañana puedo ir. Muchos se preguntarán. Voy a aprovechar esta parte del video para explicarlo un poco. Algunos dicen que no debo, otros dicen que sí. Pero bueno, lo debo, lo hago porque me gusta ser transparente. En este momento tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 autos en el taller. Con el Golf, 9. La realidad, Mumia, es que me encontré en una situación compleja, en donde me encontré con un quilombo de un día para el otro, donde tuve que ver cómo lo soluciono. Y para desgracia de ustedes, tuve que agarrar y parar el auto, o sea, el Golf, y ponerme a laburar con toda la fuerza y con todas las ganas para poder hacer todo lo más rápido posible con dos manos, para poder descontracturar de este bolonqui que se me armó, para poder sí dedicarle el tiempo que quiero al auto, disfrutar esos últimos momentos que me quedan con el coche antes de que alguno de ustedes se lo gane. Aunque no lo crean, tengo más ganas que ustedes que se termine, porque se me hizo largo, se me hizo tedioso. Pero bueno, es parte del camino que tengo que transitar. Quejar, quejarse, dar explicación, a veces creo que no es el significado de la solución, sino más que la solución, es ponerse a laburar. La idea de este video era que sea un video con más cosas, mostrándole el auto. El auto en este momento está en mi casa, porque no tengo lugar acá para meterlo. Y por otro lado, sufrí el problema. Vengo meado por un dinosaurio. Harto me tiene. Pero bueno, siempre con buena onda, siempre con energía positiva, que todo va a cambiar y se va a terminar. Pero yo había logrado parar el golf, porque era el único auto que andaba cañón, y ese que necesitaba para trasladar y llevar a mis hijos, ir a buscarlos al colegio. Pero como había terminado el 106, había empezado a usar el 106, todo contento, con algunas fallas pavadas a mejorar, lógicas de un auto que tuvo parado un buen tiempo, hasta que al cuarto día que lo empecé a usar, llegué a la puerta de mi fide, llevé a mis hijos al colegio, volví a mi casa a tomar unos mates con mi mujer. A las 8 prácticamente me fui a subir al auto para venirme al taller, hacia el mediodía iba a buscar a mis hijos al colegio, y me encontré con que el auto no arrancó más. Oh la la, la bomba de nafta hizo silent please, dijo. No sé si, no sé. Posta, como no tengo tiempo, lo empujé, lo metí dentro del garage y ahí quedó. Dejé pasar unos días, le fui al arranque de vuelta a ver si va, probé a ver si la bomba se escuchaba, la bomba no se escuchó, no sé si es un fusible, un relay, un cable, la bomba que todo nuevo, todo cero. Pero no tengo tiempo. Entonces, no me quedó otra que verme obligado a volver a usar el auto, el golf, que si lo ven, da vergüenza, porque está sin paragolpes, sin manija de puerta. Bueno, más croto de lo croto. De hecho, me he cruzado con dos o tres seguidores que se me quedaron mirándome diciendo el golf. Sí, vamos bien. Pero hay algo que rescato de todo esto, y esto se lo juro por mis cuatro hijos, el auto que uno de ustedes se va a llevar, me toca sacar la gorra. No me dejó tirado nunca. Todas las mañanas el tipo arranca. Cero problema ese coche. Creo que eso hace que me duela más tener que dárselo a uno de ustedes, pero ya estamos en el baile y hay que bailar. Así que, Dulito, a llorar a la iglesia. Andrea de Boca acá no está invitada. Así que, bueno, eso también me dilató un poco las cosas, porque si el auto lo hubiese tenido acá adentro, hubiese avanzado un poco más. Ya tengo todo un lateral que le saqué todos los detallecitos, los mini bollitos que tenía, está con primer, como lo tengo en mi casa ahora y quiero terminar este video, porque también me vienen, che, mostrá el auto, mostrá el auto, mostrá el auto, mostrá el auto, mostrá el auto. Y me estoy empezando a sentir como garca. Pero la realidad es que si no tengo un contenido copado, no tengo que mostrar, o sea, no tengo ganas tampoco de hacer esto, que tengo que dar explicaciones durante mucho tiempo. Pero bueno, en resumido, quería explicarlo, agradecerles la buena onda que le ponen, el aguante que me siguen haciendo. Yo les prometo desde este humilde lugar que el auto va a salir como a mí me gusta, con todos los detalles que les mostré, y lo voy a dejar hecho un polvo. Más allá de que sea mío, quiero que el auto se vaya así, quiero sentirme orgulloso de que mi auto se va como a mí me gusta dejarlo. Tranquilamente, muchas veces pensé en este tiempo en decir, bueno, loco, lo entrego así como está, que por lo que se compra nunca se acercen, se están llevando un auto. Y sí, pero bueno, no era el fin. Y nada, les agradezco de vuelta el aguante. Me comprometo que este mes ya termino, ya me queda poquito porque estoy haciendo a tres autos a la vez para poder ir adelantando laburo. Y la verdad que no tengo mucho ánimo de hacer eso, pero no me queda otra. Tengo la soga hasta acá y tengo que cumplir a los clientes. No tengo por qué andar dando explicaciones si me pasó X cosa, tal cosa. Ahora jodete y dame una solución. La realidad es esa. Pero bueno, con dos manos se hace difícil y por eso tuve que frenar sí o sí el auto. Lo bueno es, como les vuelvo a repetir, el auto es un caño. Un caño. Y la verdad me va a doler mucho el día que se lo lleven. Pero bueno, no lo quiero hacer más largo, simplemente quería darle un pequeño repaso. Quería mostrarles todo lo que ya tengo del auto. Lo único que me falta es mi tiempo para ponerme con la mano de obra y poder terminarlo. Y una vez que está terminado, ahí sí, ya lo termino. Pero bueno, me entiendan que a veces las cosas no salen como uno planea. ¿Qué más me hubiese gustado que cuando dije la primera vez la fecha que lo iba a sortear, que eso ya se ha cumplido y yo seguir con otras cosas y tener un problema menos en la cabeza? Pero bueno, no se dio. Acá estamos poniendo la jeta, desgraciadamente. Pero quiero recalcar dos cosas. La primera, como les dije antes, el aguante que me hacen todos ustedes. La cabina ya no sé si va a llegar o no va a llegar en este momento porque todo sigue aumentando. Y bueno, es como que ahora eso está en un segundo plano. La verdad que hoy lo único que deseo es poder sacarme estos laburos de encima para volver a normalizar un poco mi vida y terminar el auto, el golf, para que algunos se termine ese sorteo, que se lo lleven. Y ver con qué sigo y recargar fuerza para arrancar los nuevos proyectos que tengo en la cabeza. Y lo otro, que como les dije el primer día, el auto lo voy a terminar como para mí. No voy a hacer algo así nomás. Y quiero que el auto se luzca en la calle y ojalá que le pueda dar una mano al que se lo gane y que lo disfrute si es que se lo va a quedar. Así que no la hago más larga. De vuelta les agradezco a todos y ténganme la última paciencia. Que les puedo garantizar que los voy a sorprender cuando lo vean. Con todo lo que les mostré en este video que tengo, más un par de cosas que me tengo guardadas, como el interior, el volante, la suspensión, que todavía me falta hacer esas pavadas, cuando lo vean, sin palabra van a quedar. Así que bueno, lo prometí de deuda y acá tienen un pequeño avance. Lo próximo está por venir. Gracias de vuelta y nos vemos en otro video. Vos mías. Chau.